Domingo Gran Premiere, estreno, la batalla de los cinco ejércitos, estreno, próximo domingo por la noche, en CineCanal Lea el siguiente mensaje Leiste bien, tu cerebro no toma pausas, por eso no viste que se repite el artículo La en la oración Agua brisa, hidrata tu cuerpo, hidrata tu mente Juegos mentales, todos los lunes, 10 pm Estuve en Estados Unidos, iba a conocer muchos de mis familiares, sobrinos, nietos, que pensaban, yo no les podía decir, ay chinito te adoro, ay tan lindo que eres, porque como no sé inglés, entonces dije no, cuando llegue nuevamente a Colombia, voy a entrar a hacer el curso a Open English, donde estudia mi hija también Ustedes no se imaginan lo fácil que es aprender inglés con Open English Cambia tu vida con Open English Los ganadores son 28, 12 y 42 Y el gran premio es 2,99 No necesitas mucho para disfrutar del sabor de KFC Nuevo combo arepas, una presa de pollo, cuatro arepas, ensalada de col y bebida Por solo 2,99 KFC Buenísimo Soy lo que hago Soy lo que quiero My voice My choice New Tattoo Serious E-Tech Beyond Time Observa la imagen, crees que los dos cuadrados tienen el mismo color, miremos que pasa si desaparece la sombra que los divide Si dijiste que no, tu cerebro necesita hidratarse Agua brisa, hidrata tu cuerpo, hidrata tu mente Juegos mentales, todos los lunes 10 pm Ay amiga, estoy tan feliz con mi televisión De verdad Y también vienes con internet de alta velocidad Porque la mía sí, y ahorro un montón Y a ti quién te preguntó La verdad duele, pero es la verdad Empaqueta tus servicios con Claro que te da más que otros y pagas menos Compara y comprueba Llama ya, 7500-500 Todos buscamos resaltar nuestra belleza Y una sonrisa hace toda la diferencia Por eso, Shakira confía en Oral-B 3D White Perfection Remueve hasta 100% de manchas en 3 días y ayuda a prevenirlas Perfecta para ti Oral-B, dientes más fuertes y blancos